Buenas noches, mucho gusto a todos los que nos escuchan y es un agrado para mí el poder dar siempre a conocer el trabajo que estamos realizando como Corte de Cuentas. Gracias, magistrada. Bueno, acabamos de escuchar el comunicado de prensa emitido por la CICIES en la cual habla de que necesita suscribir un convenio con la Corte de Cuentas de la República a fin de fiscalizar los fondos. Y lo que se busca con esto es transparentar el uso de fondos y que en realidad sean utilizados para el destino que fue previsto. ¿Es necesario esto? ¿Por qué no se ha firmado? Están a la espera, dicen, de la firma de este convenio, magistrada. Ya tenemos una carta de entendimiento que está consensuada por ambas partes. Sin embargo, no establecimos la fecha para la suscripción del mismo debido a que precisamente nos agarró este estado de emergencia. Sin embargo, estamos ahí ya con la carta que está de acuerdo con cada una de las partes que la vamos a suscribir. Solo estaríamos pendientes de señalar fecha. Sin embargo, esa fecha, hoy por hoy, como la Corte de Cuentas, algunas de las decisiones son colegiadas. Necesitamos ponernos de acuerdo con los dos magistrados a efecto de que podamos decir en tal fecha la vamos a suscribir. Sin embargo, el trabajo que se está realizando ya en las instalaciones del circo para la auditoría concurrente, para la construcción del hospital, así como la compra de insumos médicos, la estamos realizando. Ya nuestro equipo auditor está desde el día martes ahí establecido. Y ahora que ya se instala el equipo de las ICIES, podría en un momento determinado coordinarse las actividades de auditoría. Sin embargo, los productos que van a resultar de cada auditoría, ya sea la realizada por corte de cuentas y la que va a realizar las ICIES, van a ser productos independientes. Magistrada, en virtud de que estamos en un momento de emergencia, ¿podría estar convocando usted a los otros dos magistrados para poder suscribir este acuerdo lo antes posible? De hecho, nosotros hemos estado sesionando como organismo de dirección y ahora también sesionamos como cámara de segunda instancia. Para los días martes tenemos siempre organismo de dirección y los días jueves establecimos que vamos a estar haciendo cámara. Hoy en lo que estamos en el estado de emergencia, podríamos retomar. De hecho, estoy segura que están viendo estas noticias ellos y podríamos sesionar y tomar el acuerdo. Sin embargo, no podría yo comprometer una fecha sin antes haberla consensuado con ellos. Ok. Magistrada, usted ha dicho que serán auditorías de alguna manera o productos, ¿verdad? Informes independientes. Sin embargo, las auditorías se pueden hacer de manera simultánea en cada uno de los proyectos que se están ejecutando con motivo de la epidemia, de la pandemia, mejor dicho. Por supuesto, recordemos que es parte de la Contraloría Social que se está siempre innovando en base al principio de transparencia. En ese sentido, es bien oportuno, ¿verdad? Que también las ICIES, la ciudadanía, la sociedad civil, estemos pendientes de cada uno de los proyectos que realiza la administración a efecto de que podamos realizar una mejor Contraloría Social y, por supuesto, los que tenemos el mandato constitucional, cumplirlo como se debe. Ya. Magistrada, me informan que fuentes oficiales de las ICIES han dado a conocer, pues, que ya son varios días en los que están esperando la suscripción de este acuerdo para efecto de poder iniciar las auditorías. ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo con los otros dos magistrados a pesar de la insistencia de las ICIES? Y tienen razón. Como le mencionaba, desde antes de que entráramos a este estado de emergencia, ya tenemos una carta que está con el aval tanto de las ICIES como de corte de cuentas para poderla suscribir. Lo que nos quedó pendiente es establecer la fecha. Esperaría yo que para esta semana podamos retomar el tema junto con los compañeros magistrados y que podamos suscribir la referida carta de entendimiento. Ok. Magistrada, en estos momentos usted nos decía, están auditando la construcción, por ejemplo, del hospital para el COVID en CIFCO y también otros proyectos de compras. ¿Hasta el momento todo ha fluido? ¿Han encontrado alguna anomalía? Pues por el momento todavía estamos en el análisis de la información, de la primera entrega de información que ya le hicieron al equipo auditor. Precisamente hoy me comunicaba uno de los equipos que se habían trasladado a las instalaciones del Seguro Social para ir a hacer una verificación del proceso de compra de los insumos médicos que ellos están realizando a efecto de poder realizar una mejor planeación de la auditoría. Y los equipos, vale aclarar que si bien es cierto, uno de ellos está auditando lo que es la compra de los insumos médicos administrada por el Seguro Social, ambos equipos se encuentran instalados en las instalaciones del CIFCO y desde ahí están haciendo la verificación de forma concurrente. Bueno, magistrada, muchas gracias. Esperaríamos que platiquemos nuevamente en breve y que ya las ICIES junto con la Corte de Cuentas estén trabajando en conjunto para velar por la transparencia de la utilización de los fondos porque es el verdadero sentido de las ICIES en nuestro país. Un gusto haber conversado con usted. Muchas gracias y pasen feliz noche. Igualmente, feliz noche.